Música 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 Me dueles, me dueles de una forma tan distinta, porque soy tuyo aunque te dé la misma en esta y tal vez en la otra vida. Me dueles, pero no me arrepiento de quererte, porque si se pudiera pagar suerte, así no me arrepides, no estoy consciente. Me dueles como un juego, como nada, como un huevo, como espada, así me dueles. Me dueles.